Así es como se da un inicio de un pepian, un pepian mixto aquí en nuestra bella Guatemala. Podemos ver que un pollo de una edad media se acerca. Piensa que no lo vamos a devorar, pero cuando crezca va a ser el almuerzo de la familia Ordóñez. Tanto así como podemos recibir un consuelo de un lamento. Esa mujer no deja que yo le mire la carita. Estamos aquí con la tía Tomasa, la tía Tomasa ya finalizando la destazada de lo que es una deliciosa gallina, un gallo y un pavo. Aquí podemos ver que son piezas de gallina que hay y también podemos ver la gordura que le han sacado, las mollejas y los hígados. Así vamos a continuar amigos con la tía Tomasa. Por aquí también se pueden ver cómo se aproxima la cumpleañera. Como ya decimos y como ya lo habíamos dicho, le vamos a celebrar el cumpleaños a la Jacqueline de esta manera. Decidimos hacerlo y como por ahí tenemos un canal, lo decidimos grabar para que ustedes miren de que a la Jacqueline no se le había olvidado. Ustedes pensaron que la habían olvidado, pero no, de ninguna manera. La familia la recuerda, la tiene en mente, le revienta cohetes a la una de la mañana y no siente hasta que le abrimos la puerta. No sintió a la mujer, esta mujer que duerme como un, como un qué, que duerme mucho o no se va. Como un coche. No, un coche no duerme mucho. Como un angelito. Como un angelito. Consuelo, tráeme ese. Le estamos celebrando el cumpleaños unos días tarde, unos días después, pero lo que vale es que se lo vamos a celebrar. Aquí vemos a la mamá de Jacqueline. Jacqueline pues es una persona totalmente desconocida para mí. En realidad yo soy un invitado nada más. Me invitaron que yo viniera a grabar esta fiesta. Y pues uno, uno que es de aquellas personas que sí cumple y que sí acepta las invitaciones, pues llegué aquí. Aquí es doña Regina, podemos ver a doña Regina. Doña Regina me presenta, yo soy Carlos. Mi apellido es Ordoñez, somos casi el mismo apellido, pero no somos familia. Cuando miramos a mi mamá asando un tomate es porque el pepían ya va a estar listo. Mamá, cuéntenos, ¿qué más lleva el pepían? Lleva pepitoria, hojolín y pepita. Pepitoria, hojolín y pepita. De eso es que... Me tiene dulce, aquí está el dulce, va bien asadito. Ok, está bien. Y aquí tengo los demás chiles que le voy a asar. Mamá, a la Jacqueline sí le van a hacer el cumpleaños a lo grande, va. La comida a lo grande, los tomates a lo grande. Mamá, ¿cuántas zanahorias le he echado pico para arroz? Dos. Dos zanahorias. ¿Y chiles? Dos también, que son... Voy a Keling. Todos. Ajá. ¿Vos pensaste que te habían olvidado de tu cumpleaños? No, porque ahí está aquí. ¿Pero vos qué sabías si a Chupipe lo iban a matar o no? Para tu cumpleaños. No, porque ni mames. Me lo iban a regalar a mí, va. ¿O qué pensaste si... ¿Qué pensaste si... O vos nunca te imaginaste que el Chupipe le podía ser donado a mi tía Tomasa, por ejemplo? No, porque mi mamá dijo que es tu cita de mía. ¿Usted le dijo mamá? Me dijo cuando lo traje, ¿para qué los quiere? Me dijo para tu cumpleaños, le dije yo. Pero como ya había pasado la fecha, va. Ya había pasado, pero como el chupipe se va presente todavía. Entonces se le había llegado el día todavía y se le dio el día al día de hoy. Él fue el Chupipe de la fiesta. Ah, pues sí. Ok. No, como que con más tortillas rogadas. Mamá, ¿y esa es su hija, ve? Sí. Esa es. Pero si mi tía Tomasa me contó que la encontró tirada en la calle. Ahorita le saqué una risa a mi tía Tomasa de esas que dan gusto escucharla, muchachos. Que se siente el gozo. Que se siente el poder, la potencia de la risa. Nunca antes vista. Mamá, se cae un tomate. Está bueno, muchachos, está bueno, está bueno. Entonces vamos a seguir aquí con este video. Aquí la Jacqueline, pues, se está comiendo un chirmol. Un chirmolito sin sal, solo así machucado. ¿Ah, con sal? Ah, bueno, bueno. Aquí está machucadito. Un tomate asado, eso es lo mejor que pueden comer. Claro, claro, está bien. Cuando tiene mucho hambre, como yo. Pensaron que te había olvidado. Había comido la canción. Pero cantaron la canción. Vamos a ir a ver qué están haciendo las demás chicas por ahí, amigos. Enseguida volvemos aquí con mi mamá y la Jacqueline. Asimismo, podemos visualizar desde este ángulo a la señorita Zuleidy García Palencia. Por aquí también a la señorita Sandra. Así es que vengo aquí yo. A la muchacha, esta muchacha. ¿Vos, Uli, vos de veras no me has respondido vos? ¿De qué? ¿De qué? Esa es la hija de mi tía Tomasa. Esa es la hija de mi tía Tomasa. Esa Merita es aquella mujer que un día decidió apartarse de su familia. Y salió, salió de la casa así. Vamos a entrevistar aquí. Consuelo. Consuelo. ¿Extrañas a tu hermana o no la extrañas? Sí, la extraña. ¡Ay, qué risa! El llanto es más que suficiente para dar una explicación. ¡Ay, ay, ay, Zuli! ¡Uy, Zuli! ¿Qué pasó, Zuli? ¿Dónde dejaste eso a tu hombre? No, muchachas, Zuli es bien chiviada. Por aquí tenemos a Sandra. ¿Cómo estamos, Sandrita? Cuénteme, mi amiga. Bien, mi amiga. Muchachas, ¿qué le estará pasando a la gente hoy que todos están callados, pues? Ay, me parece que estamos entretenidos en la cocina, chicos. Aquí vemos llorar a Daniela muy tristemente. Ah, no, no está llorando. ¿Cómo se que estaba llorando? Yo pensé que la Daniela estaba llorando de alegría que su hermana esté cumpliendo años. La gente. La gente, decís vos. La gente. La gente. Ay, mucha. Cómo extraño esos días cuando yo me la pasaba jugando agua. 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 Sí, ¿no se acuerdan, pues? Sí, eso está. Y yo nadaba mucho en el río, pues. Anda, bañate. Ay, chiquita, cuando nosotros nadábamos en la poza, va. Pues sí, de eso mero estoy hablando yo. Oye, ni queremos poza. Pero no pierdo el consuelo. No pierdo el consuelo de que algún día volveré a nadar. En lo seco, porque ahorita hay un montón de agarero que tienes a tu poza. Yo también tuve la oportunidad de tirarme de ahí. ¿Tuviste la oportunidad? Un regalo. Un regalo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál que es? Ah, tu más. ¿Cuál que es de estas tres? Menos esta, porque esta es para mi cadena. Lo voy a mandar a hacer un huello. ¿Cuál de estas tres? Yo quiero una que me ayude a amasar la masa. ¿Esta entonces? Esta vez y... ¿Esta viene de lo más lejano? ¿De lo más lejano? De lo más profundo del mar. ¿Desde dónde viene? De Belice. ¿De Belice? Sí. Ah, tu madre, Belice viene. ¿De los callos de Belice? Está bueno, está bueno. ¿Cuánto que te traje de Belice? La Jacqueline desde los callos de Belice me ha traído unas piedras. Algo que se valora mucho. Ya te voy a regalar esta piedra. ¿Esta es una piedra? Sí, pero no la vayas a perder, porque es acá no. Amigos. ¿Y lo que ibas a hacer una mamá? ¿Sabes mamá? Mi regalo. Esta es una bolsa. ¿Y a la Dani qué le vas a regalar? Es una pistola. ¿Verdad? Sí, también si queréis lo podemos aquí en una bolsa. ¿Qué estás diciendo vos? Ay, yo, pues tío. Mira, eso es como una pantufla de un bebé. Bebé era, ¿verdad? Tiene el estilo. Mira, esto le puedes meter así, esto. ¿Aquí ves? Una caldita. Mira, pues, ya. Mira. ¿No está el costillo alfa en la casa? No lo vi. Ah, tu cara. No lo vi. Mira, este me lo regalaron. No había nadie. ¿Te lo regalaron? Sí. ¿Es una qué? Una cadenita. Una pedazos. Ya, aquí le he ido mirando. Ay, no cabe. ¿No cabe? Tiene que ser más delgada. Sí, tiene que hacer. Lo que pasa es que no cabe este esto, ¿ves? ¿O le tenías que hacer más grande el hoyo? Creo que lo voy a hacer un poquito más grande el hoyo, pero este va a ser para esta cadenita. Ahí lo voy a guardar en zapatito. Bueno, entonces vamos a ver por aquí cómo vamos, Sandra. ¿Cómo vamos? Sí, que andas, bueno, colgando los esquinas. Los esquinas están bien grandes. Pero no puede faltar la música, va. ¿Dónde música? Solo la bocina está de adorno. Solo la bocina, muchach. Sí. ¿Por qué no quieres poner música? No, lo que pasa es que la Jacqueline vino y dijo, muchach, hoy como que si no es mi cumpleaños. Yo le digo, la verdad no es, pero te lo estamos celebrando. No, y la Jacqueline dice, muchach, pero aquí no hay actividad. Y yo le digo, ahorita acabamos de ir a traer actividad. ¿A dónde? Es una dueñita que vive ahí, le digo yo. Natividad, vamos. ¿No cree, muchach? Hay una dueñita que se llama actividad. ¿Ves? ¿Ah? Ah, espera. ¿A quién se va a poner actividad? Pues, 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 sí. Natividad, no actividad. Natividad. Ajá, así es. Así merito. Así merito, me gusta. Botani, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a vos? Lo más raro. Ajá. Lo más raro que te ha pasado a mí. ¿Sí? Es ver traspasar a unas, ver que una sombra traspase una tabla. Ajá, qué guay. Sí, mira, antes yo dormía así en una casita que tenía tablito. Ajá. Y estaba como a las doce de la noche y no me había dormido todavía. Ajá. Y no tenía teléfono porque estaba chiquita. Cuando yo vi, un hombre traspasó la, la, ¿cómo se llama? La... El cerco de la casa. Uluru, de veras. Ah, tú, man. Eso es lo más raro. Eso es lo más raro. Vamos a... ¿Quién va a traspasar una tabla? Vamos a afinar la sombra. Era un espíritu maligno. Era una sombra. Con esto vamos a finalizar nuestro video, muchachas. Nos vemos. Hasta la vista. Hasta la vista. Baby. Ayúy.